¿Qué es la documentación pedagógica? Las bases curriculares de educación parvularia nos dicen que es un proceso riguroso de observación donde se registran e interpretan las diversas experiencias de aprendizaje en las que participan niños y niñas. En el Día Educación Parvularia, la documentación pedagógica tiene como objetivo recopilar información del proceso de aprendizaje y desarrollo de niños y niñas para desarrollar una evaluación auténtica y formativa que facilite la toma de decisiones pedagógicas. ¿Con qué tipos de registros podemos documentar? Registros descriptivos, que den cuenta de lo que niños y niñas realizan y expresan, pueden ser planificados o anecdóticos. Productos o trabajos elaborados por niños y niñas, grabaciones de audio o vídeo, fotografías de niños y niñas acompañadas de una breve descripción y registro de entrevistas con las familias, quienes como primeras educadoras de niños y niñas pueden aportar con información valiosa sobre su aprendizaje. El Día de Educación Parvularia propone realizar la observación y documentación pedagógica durante seis semanas. Para esto recomendamos tener en cuenta los objetivos de aprendizaje que se están evaluando, documentar sistemática y frecuentemente en distintas experiencias educativas y periodos de la jornada diaria, tener a mano elementos que ayudan a registrar en cualquier momento de la jornada, como un lápiz, notas adhesivas y una libreta de bolsillo. Contar con dispositivos para tomar fotografías u otros tipos de registros audiovisuales. Hacer seguimiento a la documentación pedagógica que se ha realizado semana a semana. Además, puede utilizar el formato sugerido para el registro, que se encuentra disponible en el manual de implementación del Día de Educación Parvularia. ¿Quiénes pueden participar en el proceso de documentación pedagógica? El equipo pedagógico a cargo, otros profesionales o docentes que interactúen con los niños y las niñas y también las familias de niños y niñas a través de entrevistas personales. Para realizar la documentación pedagógica de Día Educación Parvularia, revise los recursos disponibles en diagnósticointegral.agenciaeducacion.cl. Diagnóstico Integral de Aprendizajes de Educación Parvularia.